Pero vamos a ver los conflictos que ahora están teniendo Mariana y Alan. ¿Qué pasa con esos mensajes que no se reciben y los días que no se ven? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien hecho? Bien, también. ¿Qué novedad? No, no. No, eh. ¿Qué? Como no me entero de nada, pasa que se presenta. Ya comenté sobre unas cosas que no me están gustando. Yo quería saber tú por qué estás así conmigo. ¿Cómo? Pues así que no me escribes, o sea, no me... O sea, no pretendo que me escribas todo el día, pero al menos que me contestes los mensajes. Bueno, algunos no, pero sí te marqué. Pero me marcabas cada cuatro días. Pero quiero saber si para ti es normal, porque yo no estoy acostumbrada a que mis novios me contesten un mensaje cinco o cuatro días después. Pero no es normal. ¿Entonces? Ya sé, yo la regué. Estaba un poquito preocupado, ¿no? Preocupado por entender su postura, por entender que estaba un poco sentida. No, porque la gente me preguntaba que ya no andas con Alan y yo realmente me preguntaba a mí misma si ando o no ando con Alan. ¿Cómo ven mis especialistas esta situación de Marían y Alan, Juan Carlos? Yo los veía muy bien, veía como sus caras como ilusionadas y yo siento que algo aquí como que se rompió. Y yo creo que una señal que tú mandas, Alan, con un silencio de tres, cuatro días, es una señal muy grave y muy importante. Y cualquier argumento que tú des, creo que no sería como válido para poder como remendar esto. Creo que es mejor aceptar el error, decir que sucedió algo, porque yo a Marían la veía como realmente enganchada contigo. Y creo que es una chica que vale mucho la pena para que se descuide así su corazón tanto tiempo. Ariadna. Alan, me pareces una persona increíble, tienes un ser maravilloso, un corazón del tamaño del mundo. Creo que lo que te está pasando no tiene que ver con el cariño que le tienes a Marían, porque estoy segura de que la amas. Yo creo que esto tiene que ver con algo interno, algo personal, un proceso que estás pasando tú, que te está haciendo muy difícil expresarte siquiera a ti mismo, aclararlo contigo y más con ella. Entonces, estás metiendo este espacio para tratar de acomodar cosas, esto es lo que yo veo. Esto es lo que yo recibo también de Los Ángeles. Pero por lo mismo, es importante que se acerquen, porque la relación que ustedes tienen, como todos los vimos, lo vimos, tiene mucha conexión, mucho amor. Este amor no se ha ido, simplemente anda por ahí ajustándose. Es importante que aclaren cosas y que no dejen que en lugar de construir puentes, se construyan muros, sobre todo por malos entendidos. Así que más vale que hablen claramente las cosas, porque ambos son personas que valen muchísimo la pena. Elisa. Sí, a veces nos decepcionamos porque nos hacemos falsas expectativas o no sabemos poner nuestros límites, no hay comunicación. Entonces, sí requieren como ver en qué punto está cada quien de la relación. Definitivamente sí genera desconfianza si le dejas de hablar unos días, porque no sabes qué estás experimentando ella en ese momento. Así es que la comunicación sería como la bandera que los puede sacar adelante. Yo creo que en los dos hay muchas dudas y no sé si después de estas imágenes surjan más. Vamos a verlas. Estamos viendo aquí algunas imágenes que ocurrieron fuera del aire, donde Marían pues está jugando con Yúa, ahí platicando con Robby. Bueno, vimos la primera imagen platicando con Robby y aquí agarrada de la mano de Yúa. ¿Esto fue parte del conflicto, Alán? No. ¿O no las habías visto? No, sí las había visto. En las redes sociales, pues estaban ahí en todos lados, me las mandaron también, las vi. ¿Te molestaron? ¿Perdón? ¿Te molestaron? No, de hecho me preguntaron que si yo era celoso, a lo cual yo contesté que no, porque había mucha comunicación con Marían. Marían y yo somos muy libres los dos de, ahora sí, de que si ella quiere salir, si yo quiero salir, si ella quiere ir de viaje, o sea, lo entendemos. Al final de cuentas no nos pertenecemos los dos, pero hay mucha confianza y mucha seguridad creo en ambos. Bebesita. Eh, bebé, la verdad es que siento que tú siempre defiendes a Marían, pero cuenta la verdad, bebé, yo siento que Marían a veces se trata feo. ¿Eh? ¿Por qué dices que lo han... Pues no sé, o sea, está de coqueta ya, luego ya está el rumor de que le mandan mensajes a Robby. ¿Con quién es bebé de coqueta? ¿Le mandas mensajes a Robby? No, pues la digo como con cualquier otro amoroso. No, 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 pero le mandas mensajes a su Instagram a Robby. He platicado con Robby, así como he platicado con Yúa, como he platicado con Mitchell, como he platicado con varios de mis compañeros, no nada más hombres. Ah, bueno, es que está el rumor de que le mandan mensajes así de... No. De vamos a vernos, hay que salir a Robby. Pregúntale. Bueno, pues no sé, le voy a inventar. ¿Robby, te ha mandado mensajes? No. No. Oski, ¿por qué te ríes? Pues porque sí, yo creo que sí. O sea, el rumor es de que entre ellos dos hay algo, eso. Y yo no sé, o sea, a mí se me hace muy curioso algo. O sea, Mariana, yo creo que eres súper talentosa, muy inteligente, pero creo que a veces abusas de tu inteligencia. Porque siempre, en todos los casos, de hecho aquí está Luis Felipe, Agus y Gus, en todos los casos siempre es la misma situación. Siempre es como que ellos te hacen algo, pero terminas tú siempre quedando como bien. Y por ejemplo, Luis Felipe, ya no se supone nada de él. Agus está a punto de tener novia, Gus la misma situación. Y él ahora es como, estuviste coqueteando con Yua, con este Robin, y parece como si él quedara como el malo, como el desinteresado. Yo una vez he dicho que él está desinteresado en mí, yo solamente le dije que se me hizo raro que no me mandara WhatsApp en cinco días. Pero yo nunca dije que él fuera malo o que él estuviera desinteresado en mí, sino yo le diría, ¿alguna vez me he expresado mal de ti? Al contrario, en todos lados yo siempre lo he defendido cuando hablan mal de él o algo así, porque se me hace una persona buena y especial para mí. Jamás me he expresado mal de él ni lo haré. Sí, para mí tendría mucho sentido lo de Robin. Porque como lo había dicho antes, bueno, Alan claramente no era el tipo que le atraía físicamente a Marian, y yo creo que Robin sí. Sí, si observas a Luis Felipe, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver con él? Los tres son completamente diferentes. No, ¿por qué conmigo? No estoy diciendo quién sea mejor o peor, pero si tú los ves son diferentes. No, no, simplemente digo que podría llegar a ser el ronón, porque claramente es tu tipo físicamente. Ya escuchamos a los demás. Alan, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, en relación a lo que pasó la semana pasada, la semana pasada fue muy complicada para mí. Yo tuve varias juntas, varias pláticas con algunas personas referente a mi futuro. Fue realmente algo laboral. Y yo entiendo la postura de Marian perfectamente. Marian, tú sabes cuánto te quiero, tú sabes cuánto disfruto estar a tu lado. Eres más que nada la persona que sabe más o menos o más que nadie de todo lo que ha estado pasando. Pero hay cosas que todavía se están atravesando en el camino, Alan, que sí deben resolver y que deben de platicar y que no las podemos pasar por alto. Porque lo pasas una vez y entonces tienes que pasar varias y comienzan a crecer los conflictos. ¿Qué les parece si en la última enamorándonos nos dan una resolución? Va. ¿Sí? Para que estén un poquito más relajados. ¿Sí?